Aurelio Casillas Está planeando Para aquellos que lo han derrotado Por la muerte del sube el hermano Por los que no le dieron la mano Le ha vendido el alma al diablo Va a seguir viviendo en el cielo Donde viven todos los jefes Donde hay muerte, sangre y dinero Entre ley, socio y padrino Habrá muerte y cuerno de chico El poder Aurelio ha bebido No importando lo que haya perdido Mucha raza insiste en pregarlo En tronarse al jefe de todos Ni enemigos, ni policías Podrán contra Aurelio Casillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!